Hemos venido a Nueva York para entregar una denuncia ante la Oficina de Derechos Humanos de la ONU por la campaña de odio contra los mexicanos y por las órdenes emitidas por Trump para iniciar la construcción del muro en la frontera y endurecer la persecución de migrantes de diversas nacionalidades. ¿Les decía? ¡No! ¡Ahí está bien! 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 ¡De acuerdo! ¡Además está defendiendo una causa justa! ¡Quieren que se haga justicia en el caso de los 43 jóvenes desaparecidos! ¡Oh! ¡Bravo! 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 ¡Justicia! ¡Jercian! ¡Jerciero mató! ¡Suscríbete al canal! Acudiremos a una reunión con el alto comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos. Esta denuncia debía presentarle al gobierno mexicano desde el primer momento en que se tomaron estas medidas arbitrarias que violan la Carta de Derechos Humanos que suscribieron y ofrecieron cumplir todos los gobiernos incluidos en Estados Unidos. ¡Obrador! 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 ¡Obr Miren, no, dejen, este es un acto donde se ejerce la libertad, nosotros no tenemos nada, de temer, el que no tiene nada, de temer, puede actuar por libertad, no pasa nada, esto es lo más importante, la libertad. ¡Bien, no, dejen, este es un acto! Amigas y amigos, decirles que mañana es que si se siguen gritando, hacen, pues, el pueblo, quienes vienen a provocar, mejor tranquilos, silencio, ¿de acuerdo? ¡Vamos a presentar una denuncia por violación de derechos humanos y discriminación racial mañana en la ONU y pasado mañana en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. ¡A eso venimos a decirles! Quiero que quede muy claro para que los medios que no dicen la verdad informen que la gente que vino aquí vino a escucharnos con respeto. A ver, ¿quiénes vinieron a escucharnos con respeto? ¡Que levanten la mano! ¡El 99%! ¡El 99%! ¡Nada! Miren, para no caer ya en ninguna provocación, ¿qué les parece si hasta aquí dejamos esta asamblea? Porque no hay el ser de que le pase algo al compañero, lo agregan los mismos provocadores y nos curten a nosotros. ¿Les parece? ¡Sí! Para informarles que se canceló la cita en la ONU, el Comisionado de Derechos Humanos no puede recibirnos. Se cerró la ONU, todas las oficinas aquí en Nueva York por esta tormenta de nieve. De todas formas, vamos a dejar un escrito para que Héctor Vasconcelos lo entregue al Comisionado de Derechos Humanos con nuestra protesta por la persecución del gobierno de Estados Unidos contra nuestros paisanos y contra los migrantes. ¡Esto no tiene por qué venir acá! ¡Escuchaste! ¡Escúchame! ¡Mi nombre es José López Chapa! ¡Soy padre de Jorge António! ¡No, no! ¡Escúchame un! ¡Dos, dos! ¡No, no, no! ¡Dos preguntas! ¡Dos preguntas! ¡Dos preguntas! Cuando lo que hizo Aguirre, cuando fue gobernador interino, mataron a dos estudiantes de Ayotzinapa. Usted formaba parte del CRD. Ahora, 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 ¿qué pasó? ¿Perdón? No seas provocador. No seas provocador, señor. No, no, señor. No. No, sinceramente. No seas provocador, señor. No seas provocador. En ningún momento vengo a provocar a nadie, señor. ¿No? Es que... No seas provocador.